En la ciudad de pájaros cantores Amanecí en libertad Te refugias en los silencios del sueño Para olvidar, para olvidar Lo quiso Dios y fuimos como hermanos Por la canción que nos unió La noche se trepó a mi espalda Pienso en ti, madurando eterno Va silbando Me vas a ver Por ti cruzando Volte silbando Me vas a ver Por ti cruzando Volte Ese niño no quiere dormir Está inquieto No se aguanta y vuelve Silbando Me vas a ver Por ti cruzando Volte silbando Me vas a ver Por ti cruzando Volte Por ti cruzando No se aguanta Pienso en ti Gracias por ver el video.